El arte es ajeno al espíritu de las mujeres, pues esas cosas solo pueden realizarse con mucho talento, cualidad, casi siempre, rara en ellas. Giovanni Boccaccio, siglo XII ¡Ay, Boccaccio, Boccaccio! A veces hay que tener ese Boccaccio cerrado. El gran humanista y padre de la literatura italiana es uno de tantos hombres eminentes que han despreciado el talento y el papel del sexo puesto en la creación artística. La lista de mujeres artistas, poetas, pintoras, escultoras, músicas que desmienten a estos señoros es interminable y ha ido creciendo gracias a la labor de búsqueda y recuperación de investigadoras e investigadores culturales. A esa labor se ha entregado con fruición una de nuestras colaboradoras, Sara Ruballo, La Gata Verde, que acaba de publicar el primer tomo de una enciclopedia imprescindible, Pintoras, en la que rescata a las mujeres que la historia del arte olvidó, pero componen la otra mitad del cuadro. Porque, como dijo una de las grandes, a pesar de la desmemoria a la que muchas mujeres han sido relegadas... Os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro. Zafo de Lesbos, poeta griega, siglo VI antes de Cristo. Estás entrando en la galería. Un espacio de carne cruda con mucho arte. ¿Dónde nos encontramos a nuestra querida Sara Ruballo, La Gata Verde, más luminosa que nunca, con más colorines en el pelo y en el ordenador y en el abrigo? Es toda ella una pintura andante. ¿Cómo estás, querida mía? Crudos días, Javier, pues fenomenalmente bien. A ver, hoy me vengo muy arriba, claro. Sí, sí, hoy nuestra historiadora del arte viene muy arriba porque viene a hablar de su libro. Y en este programa... ¿Quién te crees que eres? Las mujeres nunca podrán producir algo creativo, aparte de hijos. Sara, ¿a quién va dirigida esta terrible frase? Pues nada más y nada menos que a la auténtica Paula Moddersen-Bekker, que fue una pintora alemana pionera del movimiento expresionista en ese país, justo a finales del siglo XIX. En el 2016, Christian Schochow dirigió la película sobre su trágica vida. En Moddersen-Bekker le costó muchísimo vivir de su arte a causa de los prejuicios y estereotipos marcados para las mujeres y en general a las artistas en particular. Los historiadores del arte aseguran que si no hubiera fallecido, pues por una trombosis pulmonar, resulta que hubiese sido una de las grandísimas pioneras del siglo XX. Hubo mujeres en la historia del arte, pero no las conocemos, como decíamos al inicio del programa, porque no aparecen en los libros. ¿Dónde estaban entonces las mujeres mientras durante siglos y siglos los hombres pintaban y creaban? ¿Se ocupaban tal vez solo de prepararles los pucheros, parirles y criarles a los hijos y aplaudir su obra una vez terminada con la entrega de la esposa fiel? Eso es lo que nos ha querido contar lo que conocemos como la historia, Ese artefacto cultural construido en el siglo XIX también por hombres, varones de barbas blancas y anteojos, sin duda muy eruditos, pero sin duda también muy patriarcalmente o incluso muy misóginamente, miopes. Esto es lo que responde la historiadora del arte, escritora y periodista Ángeles Caso en una de las conferencias que dio en el Museo Nacional del Prado en el 2016 ya. Y en 2022, ¿esto ha cambiado? Pues sigue sin estar, Javier, esto es muy fuerte, ¿no? Aunque a día de hoy es verdad que van saliendo nuevas investigaciones y parece que cada vez se habla más de ellas y al final conseguiremos equilibrar las cosas. Sí, como decía Saffo, al final se hablará de nosotras. Hoy tenemos el honor de presentar una obra que sigue esa línea en pos de la visibilidad de las mujeres en la historia del arte. Debemos desechar la idea de que la historia es algo inamovible y estancado, para pensar que está viva y que con cada acontecimiento, nuevo descubrimiento e investigación es posible que haya que añadir, cambiar, mover o rectificar determinados hechos que se consideraban seguros. A día de hoy podemos afirmar que la historia del arte que tenemos está incompleta, porque como ya se ha avanzado, le falta al menos la otra mitad. Sara Rugallo, Pintoras 2021. Un libro recién autopublicado por aquí, la autora, en el que recopila a todas las pintoras, que se ha encontrado desde el 550 a.C. hasta el siglo XVII después. Pues, porque hoy Sara ha venido a hablar de tu libro. Sí, hoy he venido. Ha venido a hablar de tu libro. Ha venido a hablar de mi libro. No con, a ver, no con esta gran intención, pero sí que es verdad que, bueno, pues al hablar de mujeres, es verdad que llevo cinco años trabajando en esto. Muy bien, trabajando en ello. Estaba trabajando en ello y con un grandísimo equipo y creo que el bebé ha quedado preciosa. Ha quedado preciosa. Ha quedado preciosa, preciosa, muy colorista, como has dicho antes, ¿no? Un libro que busca ser alegre. Entonces, bueno, pues te he traído este regalo para que veas que las mujeres pintamos mucho en esta historia. Y desde hace mogollón, además. Mazo. Mazo, mazo. Y el arte es que el arte es el reflejo de la sociedad, yo siempre lo digo, ¿no? Y que siempre está representando y reflejando a la sociedad a la que pertenece. Y el caso es que esta sociedad, pues desde siempre ha estado compuesta por hombres y mujeres. Fíjate tú, qué sorpresa. ¡Sorpresón! ¡Sorpresón! Esto no lo vimos venir. Entonces, lo lógico es pensar que, obviamente, pues ambos pintasen, tanto hombres como mujeres. Así que también hay que tener en cuenta que la historia del arte es una disciplina relativamente joven. Incluso adolescente, me atrevería a decir yo. No con sus vicios y sus vacíos. Entonces, estamos entrando, literalmente, en una especie como de madurez en la que estamos haciendo ya una autocrítica y redimir nuestros errores. Y uno de ellos es ese, ¿no? Es el que nos falte la otra mitad. La historia del arte, además, es lo que se configuró en el siglo XIX. De ahí que sea como un poco adolescente. Uno de los siglos más misóginos que ha existido jamás de los jamases. Y por eso ellas se quedaron fuera. Pero, ojo, que es que hasta la fecha, estas artistas de gran fama que yo he ido encontrando y muchas historiadoras hablamos de ellas, resulta que sí que habían sido muy reconocidas por sus coetáneos en su momento. O sea, sí, que el fallo está en nosotros. El problema está en el siglo XIX y en el siglo XX. En los que vinieron después, que taparon la historia. Bueno, pues, no conocer ni sus nombres, ni sus obras y sus logros es más culpa nuestra que de nadie. Es eso. Siempre se intentaba llegar a una especie de definición biológica por los cuales las mujeres que estaban dotadas del privilegio de crear seres humanos no tenían, sin embargo, la capacidad de crear seres mentales. Es decir, literatura, pintura, música, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Sara, ¿qué te llevó a escribir el libro? Pues, efectivamente, que me di cuenta que había una seria carencia. Además, la asumí con toda normalidad, como toda la vida en general, de que en los libros da igual el que sea, de historia del arte o el que sea, que solamente hay hombres. Y en la carrera, pues, directamente asumí que no había o las que había eran tan mediocres que no merecían estar en los libros. Fue después, cuando abrí el canal y me puse a divulgar y no sé qué, que empecé a preguntar, oiga, y las mujeres, ¿no? La otra mitad del cuadro, ¿dónde están? Exacto, ¿dónde están? Y el caso es que en internet había muchas. Estaban un poco desperdigadas, con poca información y demás, pero me puse, pensando yo que serían pocas, me puse a buscarlas. Y claro, cada vez que levantas una piedra, salen 5 o 6. Y detrás de esas 5 o 6, otras 5 o 6. Y así, 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 tengo un listado de más de 3.900. ¡Guau! ¿Y en este primer tomo cuántas aparecen, aproximadamente? En este primer tomo aparecen 242. Por eso va a haber que hacer una enciclopedia en distintos volúmenes. Efectivamente, wonder. Aquí lo que está es hasta el siglo XVII, ¿vale? Porque ya, o sea, podíamos haber hecho un tochaco, pero no era plan, ¿sabes? Desde el 550 a.C. ¿Quién es la primera o quiénes son las primeras? Pues las primeras son las griegas, de las que tenemos registro. Porque realmente, bueno, hay varios estudios que certifican que efectivamente en las cuevas, como ya habíamos hablado en otros programas, ¿verdad? Las mujeres también pintaban, ¿verdad? Pero de las que tenemos registro como artista profesional que se dedicó su vida al arte, pues están con las griegas y la primera se llama Aristareta, la primera que hemos encontrado. Sí, ¿y qué hacía esta mujer? ¿Qué se sabe de ella? Pues se sabe poquísimo. Pues obviamente, como la mayoría de las mujeres siempre entran como la casuística en la que una mujer se puede dedicar al arte profesionalmente, pues normalmente suele caber en una de las cuatro premisas principales, que es una, que su padre sea artista. Y efectivamente, el padre de Aristareta era artista, entonces ella pues debió echarle un cable y su talento pues se vino arriba y pintaba frescos, cerámicas y demás eso. ¿Cuáles eran las otras tres premisas? ¿Premisas? Exacto. Pues aparte de ser efectivamente hija de un artista, que es Asuna, claro, porque además luego además era muy listo el padre, porque si tu hija pintaba bien, primero te echaba una mano en el taller de chiquitilla, ¿no? Limpiando el taller, luego la enseñabas a pintar, entonces te fondeaba, te entelaba y demás, y luego la casabas con el mejor artista de tu taller para perpetuar la vida del mismo. O sea, que eso estaba muy bien pensado. Otra premisa era que fueses monja, porque las monjas, lejos de hacer magdalenas y lo que, bollitos, y lo que tenemos pensado que hacían las monjas, las pastitas, pues resulta que las monjas han sido unos, en la Edad Media, unos núcleos muy potentes de poder y además tenían cierta libertad. Entonces se dedicaban a hacer copias de manuscritos y a la vez los iluminaban. Fueron las primeras en saltarse una cierta norma, que era que, claro, tú hacías obras encomendadas a Dios, por lo tanto no tenía ningún sentido firmar la obra. Y entonces las monjas sí que empezaban a autorretratarse y firmar las obras. Y hay una muy genial, que de hecho tengo aquí mi bolso, que yo la llevo en mi bolso. A ver, a ver, a ver, sí, 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 se va por su bolso, lo coge. Se va mi bolso, cojo mi bolso y pone aquí, esta vez, Guda. Guda. Guda, que se llama, Guda firmó su libro, bueno, se autorretrató en una letra capitular, agarrada a ella y ponía Guda Pecatrice Muller, pintó y escribió este libro. O sea, Guda, mujer pecadora, o sea, ella a sí misma. O sea, maravillosa de las monjas. Maravillosa Guda, sí, sí, sí. Y luego por otro lado tenemos las otras dos premisas, que la otra es que seas de una familia rica, en la que te tienen que adornar de ciertos quehaceres, ¿no? En plan, pues que sepas bordar, cantar, tocar y tal, para que sea más fácil casarte y conseguir una dote mejor. O sea, esto es así. Bueno, la pintura como salida laboral, matrimonial. Sí, para tener a la mujer entretenida y que se meta poco en los asuntos de los hombres, claro. Ah, amiga. Ah, amiga. Que tenga un buen hobby. Y si se le da bien, mejor. Y la última, obviamente, pues es la excepción, que también las hay. Cuéntame alguna, por ejemplo. Pues la excepción más famosa es la de Sofonis Van Guisola. Por ejemplo, es esta fantástica pintora cremonesa de Italia, del Renacimiento, que su padre no tenía dinero, no era artista, no era monja. Y entonces ella, pues resulte de su padre, las enseñó a sus hijas, porque tuvo siete hijas. Entonces a las hijas tuvo que enseñarles muchas cosas para que pudiesen encontrar su vida. Y una de ellas fue que Sofonis Van Demostró que tenía un gran talento pictórico. Se la trajeron a la Corte Española, gracias a una grandísima campaña de marketing que hizo su padre para colocarla. Sí, sí, fue grandísima esa historia. Y entonces, pues nada, acabó en la Corte Española de Felipe II como dama de compañía. Y entonces, aunque era dama de compañía y nunca fue titulada como pintora oficial, pero los grandes retratos de Felipe II y de Ana de Austria son de ella. Toma ya, grandísima historia y grandísimo nombre, Sofonis Va. Sí, sí, sí. Está puesto con fundamento, acaso hecho. Para que te cueste aprendértelo, pero que luego no lo olvides. Bueno, y grandes historias como estas están por todo el libro. ¿Cómo ha sido la búsqueda de la información? ¿Muy difícil? Sí, ha sido larga y tediosa. Llevamos cinco años. He tenido que formar un equipo que me eché una mano, porque aparte yo llevo mil proyectos en paralelo. Y bueno, Pintoras ha sido un proyecto... Yo que soy ansia viva en este... ¿Ya me conoces, Javier? Sí. Soy ansia viva y este proyecto lo he dejado como fluir mucho, ¿no? Porque sabía que esto tenía que salir en algún momento, que yo lo iba a hacer, pero a su ritmo. Y bueno, pues a su ritmo han sido cinco añitos, nada más y nada menos. Hemos buscado pues en muchísimos archivos, sobre todo mucho, mucho en internet, porque dos grandes años de búsqueda nos ha pillado en pandemia. Y luego además, pues bueno, pues todo pillado muy con pinzas, comprobando muchos datos, traduciendo muchos textos de todo el mundo, porque bueno, es que tenemos mujeres de todo el mundo, ¿no? Hasta el siglo XVII hay muchas chinas, hay muchas finesas, yo que sé, hay portuguesas, hay alemanas, hay francesas, hay de todos los lados. ¿La ONU de la pintura? Totalmente. Oye, y en ese proceso en el que te han ayudado distintas personas, están fundamentalmente Ana Gallego, que te acompaña visibilizándolas, y la ilustradora Mónica López. ¿Qué papel han jugado y quiénes son? Pues son parte de mi equipo, porque realmente en total somos siete. A la hora de esas somos siete y están, de hecho, en el libro, están al final del libro, he puesto sus biografías y sus fotos, que fueron reticentes, pero yo dije, no, tenéis que salir. Claro que sí, hombre, no vamos a hacer un libro, visibilizando mujeres de la pintura, pues también tiene que visibilizarse el equipo. Eso es. Pues Ana Gallego es una mujer que, bueno, pues me seguía en mis redes sociales y se ofreció voluntaria, y bueno, pues más tenaz que nadie, ha estado día tras día buscando la información de estas mujeres. En algún momento de su, es una mujer jubilada, que se dedica a la pintura, pues eso, pues ya casi profesionalmente, porque empezó como hobby, pero muy bien. Y el caso es que en estas que lió a su marido Jesús, que Jesús se ha dedicado a buscar las imágenes. Y luego está Mónica López, que es una amiga mía de toda la vida, que es ilustradora, amateur. Y entonces a todas esas ilustraciones o todos esos cuadros que por copyright, por falta de que a nadie le ha dedicado ni tiempo ni dinero a hacerle una buena foto o la obra de una mujer, que eso hay mucho, que nos falta la obra fotografiada, aunque exista, pues hemos metido a Mónica López a que le ponga, se invente una cara para que la gente las aterrice, las de corporeidad y... Pues me encantan las ilustraciones de Mónica, tengo que decirlo desde aquí. Gracias. Y lo que me sorprende es que un libro tan precioso y tan necesario te lo hayas tenido que autoeditar, que no le haya interesado a ninguna editorial. Sí, y no han sido pocas, las que se me han acercado, porque claro, con eso de que soy youtuber, pues eso, sabes, sí, sí. Pero no han querido sacarlo. No, no, porque efectivamente, como muy bien has dicho al principio, pues son varios volúmenes y yo quería meter a tope de imágenes y claro, pues no es un libro muy rentable, por decirlo de alguna manera, económicamente. Bueno, pero yo creo que puede tener mucha venta, quiero decir. Está teniendo un éxito brutal. Muchos seguidor y seguidora, estudioso y estudiosa, interesado en conocer la historia de tantas mujeres olvidadas. Pues sí, pero ahora ya es tarde. ¡Se pasó! ¡Se pasó el tren, amigos! ¡Se pasó el tren, amigos, amigas! Bueno, la premisa es todas dentro, ninguna fuera. Sí. Pues tengo muchas ganas, no nos va a dar tiempo de verlas a todas, pero sí de hablar de algunas de ellas. Ende. La primera mujer en toda Europa de la que tenemos registro porque firmó su obra. Ende fue una monja castellana leonesa de finales del siglo X que se dedicó a copiar e iluminar manuscritos. Honorata Rodiani. Conocida como la pintora guerrera, mientras pintaba un fresco en el Palacio de Castelloni, mató a cuchillo a un cortesano para defenderse de una violación. Temiendo represalias, huyó de la ciudad vestida de hombre y se alistó como soldado. Al morir en batalla, se descubrió que era una mujer. Hildegarda Bonvinjo. Conocida como la Sibila del Ring, esta mujer es como una Leonardo da Vinci, pero ojo, 350 años antes que él. Fue una fuera de serie, entre muchas otras cosas. Hildegarda fue santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímatabadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana. Sofonisba Guisola. Sin ser ella declarada pintora oficial jamás, porque era dama de compañía, esta italiana del Renacimiento pintó a toda la corte de Felipe II. Lavinia Fontana. La primera mujer en regentar su propio taller, la primera mujer en pintar un desnudo. Aparte tuvo 11 criaturas y su marido fue su ayudante de taller y además le cuidaba la prole. Clara Pite. Una bodegonista barroca que se autorretrataba escondida en sus obras. Rosa Boneu. Ganó chorrocientos concursos de pintura y se compró un castillo y lo llenó de animales. Obtuvo el permiso para vestir pantalón y vivió con sus parejas mujeres toda su vida. Gerda Frederick Gottlieb. Pintora e ilustradora erótica danesa se casó con su compañero de academia, Einar Wenegger, quien posaba para ella vestido de mujer, descubriendo así su verdadero género. Gerda acompañó y apoyó a Einar en su transición a mujer transexual, pasando a llamarse Lili Elbe y para ser la primera persona en someterse a la cirugía de cambio de sexo. María Blanchard. Nació y vivió con cifoesclerosis, una enfermedad... Perdón, cifoescoliosis. Una enfermedad que le dio una malformación en la espalda y a consecuencia de una caída que tuvo su madre embarazada al bajarse de un coche de caballos. Pero esta enfermedad no impidió a María convertirse en la dama del cubismo, siendo una de las mayores exponentes de la vanguardia. Sarah Godrich. Fue la pintora estadounidense que en 1828 le regaló a su amante, tras quedarse viudo, una caja de 6 x 7 centímetros que al abrirla tenía una acuarela sobre marfil del autorretrato de sus pechos desnudos envueltos en una gasa transparente. Como veis, no solo es interesante recuperar la obra de estas mujeres, sino también sus vidas. No, no, es que son apasionantes. Que son novelas. De hecho, el libro se puede leer como una novela de novelas, como un pequeño recuento de historias fabulosas. Sí, yo cuando me siento de bajón, te lo juro, me leo una y digo, si Caterina pudo, yo también pude. ¿Cuál es tu favorita o la que más te mola o la que más te ha impresionado? No, no sé, es que hay muchas. Es que hay muchas. Es que hay casuísticas de todos los sentidos. Pero me molan mucho las familias de mujeres. O sea, hay muchos grupos de primas, hay muchos grupos de tía sobrina y madre con hijas. Hay un grupo de madre con hijas que se van por todo el mundo a hacer pinturas botánicas para hacer una enciclopedia botánica. Y tienen unas ilustraciones bestiales. Así que hay de todo, hay de todo. Sarah, las historiadoras como tú rebuscáis en el pasado para encontrar a estas artistas. Pero, ¿qué hay de las mujeres que hoy en día se dedican al arte? ¿Se está haciendo algo para equilibrar la balanza para nuestros artistas de hoy? Pues muy buenas dos preguntas, Javier. Porque tienen respuestas muy complejas, pero menos mal que ha venido a vernos a la galería una mujer referente en el tema, como es la gestora cultural, historiadora del arte y comisaria independiente de exposiciones de arte contemporáneo, feminista y coautora del libro Desigualdad de Género en el Sistema del Arte en España. Crudos días, Semiramis González. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Otro gran nombre, ¿eh? Semiramis. Es maravillosa. ¿Esto de dónde viene? ¿Cuál es el origen de tal nombre? Era una reina de Babilonia también, mítica, medio mítica, medio histórica. Bueno, vamos al lío, al tajo. Vamos al lío. Semiramis, llevas años trabajando por la reivindicación de la igualdad real, ¿vale? Y digo real, porque esto es lo importante, dentro del mundo del arte contemporáneo. Hoy hablamos de pintoras, una enciclopedia que visibiliza a las pintoras del pasado. ¿Tú también notaste esa carencia cuando te formaste? Sí, yo lo más interesante es que, pese a la juventud que tenemos nosotras dos, o sea, yo siempre lo digo, yo terminé de estudiar hace como 10 años, no estudia ninguna mujer en la facultad. Ni una sola. Ni una sola. Y esto, una es consciente desde el inicio, ¿no? Me está faltando la mitad del cuadro, la mitad de la historia. No, pues yo no me di cuenta. No, yo tampoco. ¿Dónde hicisteis el click, cada una de vosotras? Yo fuera. Yo como una profesora, yo tuve a Estrella de Diego, que siempre te marca, ¿no? Lo que son las referentes, para que veamos la importancia, ¿no? Alguien que te dice qué pasa aquí. No te has dado cuenta de qué falta. Y de repente te das cuenta, es increíble. Me ha pasado lo mismo, en la Complutense con Estrella de Diego, pero hay que tener en cuenta que Estrella de Diego viene en el siglo XX, ¿no? Entonces, claro, de repente tú estás toda la carrera sin ver a ninguna y llegas Estrella de Diego y de sopetón te mete 50 tías de a una, ¿sabes? Y entonces es como de, espérate un momento. A ver, claro, porque estas no han nacido de ninguna parte. Claro, o sea, que de repente en el siglo XX como setas. Y es loco. Tiene que haber un germen, una semilla de antes. ¿Y eso qué significa? ¿Qué consecuencias está teniendo nuestro presente, Semiramis? Bueno, pues yo creo que nuestro presente tiene muchas ramas, ¿no? La cultura es fundamental porque al final es la que nos educa, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento político, la cultura yo creo que es la que nos enseña a ver. Y nosotros que hablamos de artes visuales, lo que no vemos acabamos asimilando. Efectivamente, que no existe. Eso es. A veces se suele decir, no, es que están olvidadas porque no tenían el talento de ellos, porque no estaban a la altura de sus pares masculinos. Mira, pues yo creo que, aparte que es una mentira, ¿no? Estas falacias. Es una fake news. Ahora que se llaman fake news, eso es una gran fake news. Pues sí, es un bulo, ¿no? Porque, bueno, Rosa Bonner fue una de las mujeres con más éxito económico. Vamos, se compró un castillo. Como decías, ¿no? Que ganaba premios a Cholón. Y se hacían muñequitas con su imagen. Sí, se hacían. Era como la Barbie, digamos, la muñeca que las niñas tenían. Porque era un éxito comercial. Esto, Rosa Bonner, ¿no? Entonces, yo también siempre digo, ¿cuántos hombres artistas mediocres hay? Y hemos encumbrado para que las mujeres ni siquiera hemos tenido el derecho a la mediocridad, ¿no? Es decir, siempre se nos ha exigido la excelencia. Hablabas ahora de que es el siglo XIX el que empieza a tapar mucho de lo que había sucedido anteriormente. ¿Por qué? ¿Cómo sucede? Claro. Bueno, yo creo que la conformación de las academias fue una de las cosas fundamentales para dejar fuera a las mujeres, ¿no? Cuando se estructura de manera regular la historia del arte, el pensamiento visual, entonces es cuando el patriarcado encuentra una forma de estructurar esa diferencia y dejar fuera a las mujeres. Una de las cosas que he comentado al principio, bueno, en esta lista de mujeres, he comentado, por ejemplo, a Lavinia Fontana, que es del siglo XVII, y es de las primeras en pintar un desnudo. Y pinta a sus propias hijas, porque realmente estaba prohibido a las mujeres asistir a la academia porque en la academia se pintan desnudos. Y entonces, claro, no vaya a ser que la mujer se corrompa siendo un culete, ¿sabes? ¿Encontramos rasgos distintivos en la pintura femenina? Yo creo que no. O sea, yo creo que, fíjate, es tan significativo como que obras que han sido datadas de hombres, por ejemplo, ha pasado con Goya, ha pasado con David, ha pasado con una serie de artistas, no han querido, cuando se sabía que eran pintados por mujeres, cambiarles la categoría porque perdían valor económico y, sin embargo, no se distinguían en calidad técnica. O sea, que eso es muy significativo. Hay muchísimas falsas atribuciones. O sea, muchísimas. Está el caso de Franz Hals y Judy Leister. Está, bueno, en el libro hay 200.000 casos de que el padre firma con la obra de su hija. Es más, hay una que, de hecho, indigna especialmente a mi amiga Eva, que es la maquetadora del libro, que es la de que un padre firma con el nombre de María Teresa, llamándose Joaquín, te quiero decir. O sea, firma incluso con el MT, con las iniciales de su hija. Tuvieron entonces también ellas en su momento, en algunos casos, dificultades para ser reconocidas, para poder firmar, para poder salir a la palestra. Sí. Bueno, por eso el uso de los pseudónimos, de las iniciales, muchas veces. Y, bueno, hablabas tú antes del autorretrato, ¿no? Lo importante del autorretrato de cómo, de manera aunque sea mínima en una obra, aparecer, Clara Peters, ¿no? Aparecer de alguna manera y autorreflejarse el trabajo que habían hecho, porque en realidad era enfrentarse a un contexto que la rechazaba. Eso es. O sea, tuvieron por un lado reconocimiento en muchos casos y por otros tantos, es como te digo, es que hay tantísimos casos que hay de todo. Y, efectivamente, tuvieron muchas dificultades. También piensan que la obra firmada para una mujer se pagaba hoy y se pagaba antes por menos precio. Entonces, claro, eso mueve una cadena. Que si tú cobras menos por tu trabajo, al final tienes también menos dinero para invertir en materiales. Tus materiales son de menor calidad. Entonces, claro, tu obra cada vez va bajando, 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 bajando y al final acabas sin poder pintar, prácticamente. ¿Y alguna de estas mujeres se convirtió en artista de culto? ¿Alguien que tuviera seguidores en la sombra? Bueno, yo creo que además, no solo eso, sino, como decíamos, tenía mucho éxito económico. ¿En según qué momentos? Pese a enfrentarse a contextos contrarios. Pues, por ejemplo, Sofonis Van Guisola, que es la que hemos hablado, que vino a España a pintar a Felipe II y no sé qué. Pues, hombre, ya retirada de bien viejecita, estaba en su casa retirada y fue a visitarla nada más y nada menos que Anton Van Dyck en plan fandom con su cuadernito de Oye, Sofo, te puedo pintar, que soy muy fan. Y fue muy guay, sí, fue muy guay, porque Sofonis Van le dijo, vale, me pintas, pero sin arrugas. Y entonces le dio cuatro truquitos para poner aquí un superfiltro y la pinta vieja decrépita, porque tenían cerca de 90 años, y ni una arruga. Es maravilloso. Y hoy, Semiramis, ¿cuál es el porcentaje de artistas, hombres y mujeres? ¿Está más igualado? ¿Hay más paridad? Hay más graduados en Bellas Artes, más graduadas en Bellas Artes, casi un 70%, pero luego en realidad lo que nos encontramos es que siga habiendo un techo de cristal y un suelo pegajoso, las dos cosas. O sea, yo creo que una cosa significativa en las artes es que, bueno, es un sector cultural, es precario, ¿no?, por ende, y para las mujeres lo es muchísimo más. O sea, que pese a que entre los 25-30 haya más mujeres artistas, no llegan ni al 1% en la jubilación. ¿Y quién está al frente de las instituciones, que también es importante para promover un arte que sea más equitativo? Depende de las instituciones. Yo creo que en los museos hemos visto en los últimos años, principalmente por el activismo feminista, o sea, en el libro que decía, Sara, lo que es significativo es que los agentes del sector, la ley de igualdad, muchos o ni la conocían o desde luego no se cumple, ¿no? Pero sin embargo sí ha sido el activismo el que ha puesto el dedo en la llaga, el que ha denunciado cuando solo había presencia de hombres. Entonces cada vez hay más mujeres dirigiendo museos, pero sin embargo en el mercado del arte esto todavía es un paso que hace falta dar y hablamos de mercado, hablamos de dinero, ¿no? Claro, ¿cuáles son las medidas que proponéis en este libro, en desigualdad de género en el sistema de arte en España? Bueno, yo estoy muy a favor de las cuotas obligatorias, es decir, yo creo que las cuotas son algo ficticio, que fuerza algo que vemos que, entre comillas, naturalmente no va a ocurrir. Y entonces, entre otras cosas, lo que proponemos es, con este estudio, poner el dedo en la llaga y ver los datos de que efectivamente qué está pasando para que las mujeres desaparezcan, no desaparecen, dejan de trabajar como ocurría antes y como ocurre ahora, porque si no tienes suficiente dinero para pagar a final de mes tu alquiler, acabas haciendo otra cosa que dedicarte a ser artista. Sí, luego una cosa muy interesante es que, o sea, tú te puedes formar un montón, pero como todo en esta vida tienes que estar un poco con el candelero, ¿no? Tienes que estar en todos los eventos, tienes que estar en las ferias, tienes que estar en los sitios. Y una cosa muy interesante que he leído en algún artículo tuyo, que es que efectivamente, porque me vi súper reflejada, porque me pasa a mí, o sea, por las tardes es cuando se suelen hacer las inauguraciones de las cosas y demás, y las madres no podemos ir porque estamos en la hora del deber es merienda baño, ¿sabes? Y es complicado. Hoy mismo yo tengo ese conflicto, o sea, tengo que ir a una inauguración de una exposición después de haber dicho 150 veces que no, pero ya pues quiero ir y entonces he dicho, por favor, que alguien me cuide los hijos. Pues, entonces esto es extrapolable a un montón y más a un artista que tiene que estar constantemente empujando su obra, ¿no? Semirá, Miserés es comisaria de exposiciones y actualmente dirige la feria Jazzmat en Madrid, que de hecho está a punto de inaugurar la décimo tercera edición del 24 al 27 de este mes. ¿Qué medidas habéis implementado en Jazzmat para favorecer la igualdad de género? Pues mira, nosotros ya desde hace muchos años hemos apostado por que las mujeres tengan especial visibilidad en la feria. La feria es un lugar de mercado, de venta, que entren en colecciones, que se las compre, es decir, ayudarlas en lo económico. Ya hace dos años hicimos un proyecto con dos artistas, con Eugenio Merino y con Abelino Sala. Hombre. Sí, con Abelino. Que los conozco. Sí, para justo hablar, ¿no? Fue donde hicieron aquella pieza de los pelpudos, donde había frases misóginas que la gente pisaba cuando entraba. Y ya desde entonces empezamos a trabajar una línea en la cual se produzcan obras de artistas, hacemos performance, y luego forzamos a las galerías a que tengan a mujeres en sus stands y eso signifique que los coleccionistas las compren. Es decir, es una feria de arte emergente y esto es importante. Probablemente la dificultad no sea tanto en la parte más joven sino en otra posterior. Pero yo creo que desde siempre es importante y desde el principio marcar esa diferencia de que hay un compromiso con el feminismo, ¿no? O sea, es una cuestión de democracia. Hoy estamos aquí visibilizando a mujeres que han sido invisibilizadas. Aprovecho para preguntarte, dime un nombre de un artista emergente que vaya a estar en Jazzmat, a quien te gustaría destacar. Sé que se te van a quedar muchas y vas a decir, no me digas esto, por favor. La primera que te venga a la cabeza. Pues mira, hay un artista muy interesante que se llama Isabel Flores, que es de Extremadura, que está haciendo una instalación específica para la entrada. Muy interesante. Trabaja con tejidos, trabaja de una forma, la verdad, que muy interesante, muy manual. Y va a ser una obra como, bueno, muy llamativa y aparte todo su trabajo es muy, muy interesante. ¿Repite el nombre? Isabel Flores. Isabel Flores. Bueno, la apuntamos para buscarlo. Semiramis, ha sido un placer hablar contigo. Muchísima suerte en Jazzmat. Nos vemos allí, en las galerías. Este mes, el Centro del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta El final del sueño del artista Pamem Pereira. Un viaje al pasado a través de la propia sala dormitoria, antigua alcoba de frailes carmelitas durante siglos. La artista se enamoró de un espacio que se convierte en el origen de creación y recrea una atmósfera única cargada de simbología, misterio y poesía. Camas, fuego y obras inspiradas en el pensamiento de San Juan de la Cruz y la mística española del siglo de oro. Desde el 28 de enero hasta el 24 de abril, en la sala dormitoria, Centro del Carme Cultura Contemporánea, agitación cultural en el corazón de Valencia. No os digáis que nos damos opciones para disfrutar del mejor arte. Jazzmat en Madrid y el Centro de Arte Contemporáneo del Carme en Valencia. Hoy hablamos sobre pintoras, el libro de Sara Ruballo, un gran análisis con historiadoras del arte, comisarias, gestoras... Te falta escuchar artistas, ¿eh? Claro. ¿Vale, Javier? Pero seguro que me las traes. Por supuesto. Tú sabes que yo nunca te fallo, amigo. Y el caso es que he elegido una pintora y escritora que me gusta muchísimo por su trayectoria, por su compromiso con el arte y con el feminismo. La famosísima Paula Bonet. Queridísima por estos dólares. Por estos dólares le preguntamos por sus referentes. La pintora que más me ha influido podría ser Marlene Dumas. Me interesa mucho cómo trabaja la mancha, cómo destruye la línea y siempre aprendo. También le preguntaba si ella se sorprendía o se sigue sorprendiendo al encontrarse autoras desconocidas. Sí, pasa cada día. A mí me sorprendió mucho la obra de Celia Paul, de la pintora inglesa, y me fascina la manera que tiene de enfrentarse al autorretrato. Pintó durante muchísimo tiempo a su madre y explica en un libro que se ha publicado recientemente, que justamente se titula Self Portrait, cómo tuvo que enfrentarse a su propio reflejo cuando a su madre ya le fallaban las piernas y no podía subir las escaleras de su estudio. Es curioso porque la figura de Celia Paul la deberíamos conocer todas y todos los que tenemos un mínimo interés por la pintura. Fue, como no, pareja de Freud. Hay una pintura de Freud, un retrato de Celia Paul bellísimo que seguramente cualquier persona interesada en pintura conocerá, con lo que el rostro de Celia Paul sí que es conocido a través de la obra de Freud. Os recomendamos buscarla en internet porque merece muchísimo la pena, como nos está diciendo Paula, que ha estado, por cierto, varias veces en la camicería presentando algunos de sus libros. 813, un homenaje ilustrado a Truffaut y, por el olvido, un homenaje a Bolaños. Pero también ha ilustrado a Emily Dickinson, Asia Argento, la actriz que desató el Me Too, o Joan Dididón, y le pregunté si el hecho de incorporar referentes femeninos cambió su forma de pintar. Cambió mi forma de pintar y cambió mi forma de estar en el mundo. Durante toda mi vida, mi formación emocional, mi formación intelectual partía de la experiencia masculina. Mis referentes habían sido siempre hombres. Y llegó un momento en el que viví un derrumbamiento absoluto. Por ejemplo, el hecho de trabajar la autobiografía, que en un hombre se hable todo el tiempo de condición humana y se aplauda esa intimidad. Y que cuando una mujer trabaja desde ese sitio, se la tache de egocéntrica, se la tache de intimista, de confesional. En su búsqueda, ella misma ha ido rompiendo con la fórmula del éxito que encontró en sus primeras obras para encontrar su propio camino. Sí, decidí romper con lo que tú llamas mi propio nombre, porque no estaba cómoda en aquello que estaba sucediendo. Pienso que estamos en un contexto en el que el éxito se vincula a algo muy estrecho y muy, a mi parecer, mutilador para el autor o para la autora. Y respeto las personas que encuentran un modo de hacer y lo repiten. Pero en mi caso, yo no le vi ningún sentido. No veía ningún sentido a lo que estaba ocurriendo con mi obra. Mi obra era mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más incómoda y se estaba iluminando y engrosando desde medios de comunicación y desde otros sitios una parte de mi obra que a mí me parecía la más anecdótica y la menos interesante. Suele ocurrir que al final se fijen donde menos interesa y dejen pasar las partes más profundas y yo creo más crudas de la obra de Paula. Algo que también ha marcado su carrera y su obra es el maltrato y la persecución que ha sufrido por parte de un acosador, un hombre que llegó a entrar en prisión por este acoso y cuyo caso sigue abierto en los tribunales. El taller La Madriguera tuve que trasladarlo de lugar por un problema de acoso que lleva alargándose ya demasiado tiempo. Busqué otro local, mudé el taller aprovechando una prisión preventiva que finalizó lamentablemente porque esta persona acabó encontrando de nuevo mi local a pesar de todas las medidas de seguridad que tomo. No puedo decir mucho más porque es un caso que está ahora mismo abierto en los juzgados de Barcelona. Es una cosa muy dolorosa. Paula, ¿qué te deja rota? Le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, como hemos hecho yo por lo menos personalmente y le deseamos muchísima suerte. Parece sorprendente que todavía no se haya solucionado esto y que tenga que estar sufriendo ese acoso indecente. Si es que más que Paula abandonó por un tiempo su madriguera artística pero es que también abandonó las redes y pese a todo sigue adelante recuperando un espacio que le pertenece, que es legítimo para ella. Ese espacio de reunión en el que llegan mujeres de todas las partes del mundo para mí es un regalo porque a través del grabado, a través de la pintura, a través de la palabra hay revelación y hay revelación desde un lugar colectivo. Me ha servido para entenderme, para ver que todo aquello que yo pensaba que eran taras en mí no eran taras, sino que era una manera de relacionarme con el mundo que se repetía en muchas otras mujeres. Hace muy poquito publiqué, bueno, ya hace un año publiqué una novela que se titula Languila, es una novela que habla de abuso, maltrato y yo soy consciente de que me atreví a escribirla y que pude escribirla con la serenidad con la que la he escrito por haber sentido ese acompañamiento. Ese acompañamiento en esa madriguera en la que se siente más segura y le permitió publicar esa novela, escribir esa novela Languila publicada por Anagrama. Hoy hablamos de visibilidad en los libros, pero también en las calles de la toma de espacios que realmente nos pertenecen. La madriguera sigue siendo un refugio para mujeres artistas de arte y creación bajo el lema Tu silencio no te protegerá, de Audre Lorde. Y eso hemos intentado hoy, poner voz y nombre a las artistas que forman la otra mitad de nuestra historia. También he querido fijarme en un buen altavoz como son las redes sociales. Por eso, para terminar, quiero presentarte a una gran compañera y amiga historiadora del arte y divulgadora cultural que tiene una cuenta en Instagram con 168.000 seguidores y que está en plena lucha feminista a través de su contenido que son sus famosos memes con obras de arte en los que reivindica los derechos de las mujeres. Hola Sara, hola a todos. Hola Elena, ella es Elena Sotokoa, música y estudiante de Historia del Arte y más conocida como Fame Sapiens. Nos cuenta cómo comenzó su cuenta. Si me preguntaban por el nombre de una artista, yo te decía Frida Kahlo y ya. O sea, es que estaba perdidísima en este mundo y claro, obviamente, tíos artistas te puedo decir unos cuantos. Y de ahí seguí con otro hilo, seguí con el hilo de todos aquellos cuadros que estaban pintados por hombres pero que tenían un contenido machista brutal. Mucha gente me dice, es que esos cuadros están hechos hace 300 años. Ya, pero es importante conocer la historia, conocer el pasado y sobre todo eso construir. Y así yo cuando voy a un museo y me encuentro con el rapto de Europa de Rubens en el que yo sé que lo que está sucediendo es en los momentos previos pues a una violación, ahora yo voy, lo miro y sé lo que es y lo sé analizar y lo sé disfrutar, no por la violación obviamente sino por la calidad artística y ya entendiendo y contextualizando todo. Y te despedimos con Taylor Swift y su canción The Man en la que reflexiona cómo habría sido su carrera si hubiera sido un hombre en lugar de una mujer, dejando entrever el machismo de la industria musical como en el arte. Sara Ruballo, la gata verde, colaboradora e historiadora que hoy nos ha hablado de su libro y de lo que pintan las mujeres en el arte hoy y siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Javier. Pues es que hemos de tener muy claro que las mujeres no somos una moda que no hemos venido para quedarnos. No sois tendencia. No somos tendencia, es que ya estábamos. Solo porque seamos la otra mitad de la humanidad sino porque además también pertenecemos a un sistema artístico desde los inicios y no solo como musas también somos artistas, historiadoras, investigadoras, conservadoras, mecenas, promotoras y tantas otras profesiones que sustentan el mundo del arte. Esperamos con muchísimas ganas los siguientes tomos. Ya estás tardando. Y recordamos las fechas de las presentaciones del libro. El 25 de febrero en Madrid en el Museo Nacional Thyssen-Borne-Mitsa. El 4 de marzo en el Museo Burz de La Rioja en Agoncillo. El 11 de marzo estará Sara en Zaragoza. El 24 en la Fundación Paurides de Elda en Alicante. Y luego pues seguid sus redes porque vendrán muchas más. Exacto. Mucha suerte con el libro. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Javier. Y hablando de artistas, hoy tenemos una nueva entrega de Jimena Marcos y un libro que se devora con los oídos sobre una pequeña niña como estas pintoras con mucho talento. Libros que no se ven. Que no se tocan. Que no se huelen. Que se escuchan. Ocurre una cosa graciosa con las manos. El edificio es de 1901. Se ha fijado al entrar. Que te los lenes. Algo terrible iba a ocurrir. Hay algo en mí, absurdo, absurdísimo, que asocia la inteligencia con la oscuridad. No sé si es tan absurdo en realidad, ¿eh? El otro día me obsesioné con un retrato que le hizo Ilya Repin al escritor ruso Vzyevolod Garshin. El tipo aparece leyendo en un escritorio lleno de libros y cuadernos. Viste de negro, claro, lleva barba y tiene los ojos tristes. Leí que Garshin causaba furor porque emanaba una especie de halo de espiritualidad. Y es que esta imagen de escritor maldito, o qué sé yo, era fruto de algunos problemas mentales a los que se enfrentó, como la depresión o la bipolaridad. Era un tipo triste, pero brillante, gracioso, con un carisma extraño. Podría culpar a los rusos de esta romantización de la melancolía agridulce y de la inteligencia. Pero me he dado cuenta, precisamente haciendo esta pieza, que llevo mamándolo toda la vida. ¿Por qué, Jimena? ¿Por qué quisiste ser siempre como Matilda? Al cumplir los tres años, Matilda ya había aprendido a leer sola, valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa. A los cuatro, leía de corrido y empezó, de forma natural, a desear tener libros. El único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado Cocina Fácil, que pertenecía a su madre. Una vez que lo hubo leído de cabo a rabo y se aprendió de memoria todas las recetas, decidió que quería algo más interesante. —Papá, —dijo, —¿no podrías comprarme algún libro? —¿Un libro? —preguntó él. —¿Para qué quieres un maldito libro? —Para leer, papá. —¿Qué demonios tiene de malo la televisión? —Igual me había leído un par de libros de la colección blanca del barco de vapor, otros tres de la colección azul e igual uno, si me apuras, de la naranja. Y me creía una genia, la mayor lectora de libros de todos los tiempos, con una media de lectura de un libro cada tres meses, mis padres unos iletrados, mis amigas y amigos del colegio unos borricos. Yo era, si lo digo, la futura Roald Dahl. La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar, se presentó a la bibliotecaria, la señora Phelps. Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Phelps, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. —¿Dónde están los libros infantiles, por favor? —preguntó Matilda. —Están allí, en las baldas más bajas —dijo la señora Phelps. —¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos? —No, gracias —dijo Matilda. —Creo que podré arreglarmela sola. —Creo que podré arreglarmela sola. ¿Habéis escuchado eso? —Es que Matilda era un poco engreída, un poco chulita y un poco oscura. Es raro que yo diga que siempre me he querido parecer a un tipo de persona como esta, pero es que todas y todos lo hemos sentido alguna vez, aunque suene horrible reconocerlo. —Oh, pobre de mí, qué inteligente soy y qué poco me entienden los demás. —Ojalá tuviera unos padres, unos colegas, un novio o una novia, una profesora súper chachi que detectase lo especial que soy, porque yo no soy como el resto de los mortales. Esa gente simple y normal, que no sabe que 13 por 379 son 4.927, que Pérfido es un insulto de lo más elegante y que la capital de Kazajistán es Astana. —Dime uno que te haya gustado. —Me gustó El león, la bruja y el armario —dijo Matilda. —Creo que C.S. Lewis es un escritor muy bueno, pero tiene un defecto. En sus libros no hay pasajes cómicos. —En eso tienes razón —dijo la señorita Hany. —Tampoco hay pasajes cómicos en los de Tolkien. —¿Crees que todos los libros para niños deben tener pasajes cómicos? —preguntó la señorita Hany. —Sí —dijo Matilda. —Los niños no son tan serios como las personas mayores. Y les gusta reírse. En el libro, Matilda dice haber leído a Dickens, a las hermanas Bronte, a Rudyard Kipling, Faulkner, Hemingway, H.G. Wells, Jane Austen, George Orwell. Y es que el propio Roald Dahl estuvo de niño yendo todos los sábados a clase de literatura inglesa durante tres años. Allí leyó y releyó más de 100 clásicos de la literatura. Y tuvo una profesora a la que recordaba con cariño y que indudablemente le marcó de por vida. De mayor continuó siendo un apasionado de la lectura y también un obseso a la hora de escribir y reescribir. Dicen que la primera versión de Matilda describía a una niña demasiado cruel con sus padres. Porque Dahl entendía que los padres podían ser muy injustos con sus hijos. Y yo, reescuchando este libro años después, pienso. Y las hijas e hijos con nuestros padres. Nosotras también hemos sido injustos con ellos. Atentos a las dos brillanteces que dicen los padres de Matilda. El señor Wormwood, experto vendedor de coches. Nadie se hace rico siendo honrado. Y la señora Wormwood, aquella rubia idiota aficionada a los concursos de la tele. Me temo que los hombres no son siempre tan inteligentes como ellos se creen. Ya lo aprenderás cuando seas un poco mayor, hija. Al parecer, el padre de Roald Dahl consideraba que la belleza aportaba enormemente al ser humano en desarrollo. Por eso, estando su mujer embarazada y durante los últimos meses de gestación, se preocupaba de que ella diera largos paseos por la naturaleza, que acudiera a las mejores exposiciones, que escuchase música. Porque estaba convencido de que si ella se exponía a la belleza del mundo, sus hijos adquirirían una sensibilidad especial. Hubo un momento de silencio y Matilda, que nunca había oído recitar poesía romántica en voz alta, se sintió profundamente emocionada. Parece música. Murmuró. Es música. Dijo la señorita Jani que, a continuación, y como avergonzada de haber revelado ese aspecto íntimo de sí misma, abrió rápidamente la puerta del jardín y entró en el sendero. Por esto, supongo, todas y todos quisimos ser alguna vez un poco como Matilda. Leer mucho, aprender a ver y entender la belleza del universo y a ser un poco oscuras. Vengarnos de nuestros padres y teñirles el pelo de rubio. Vengarnos de nuestros profesores malvados y amenazarlos con un mensaje en la pizarra. Y vengarnos de nuestra mala suerte en la vida, subidas al sofá, moviendo los objetos en el aire y haciendo magia mientras agitamos las manos y bailamos al son de una canción de pop-rock fácil de los noventa. Era una niña, escribió una vez Leila Guerriero, pero podría haber sido un bar repleto de humo. Fíjate. Igual yo. Igual Matilda. Mejor esto que parecerse a un escritor deprimido y ruso. Lo que acabáis de escuchar es Matilda, un audiolibro de Roald Dahl que podéis encontrar en penguinaudio.com. La guitarra que ha acompañado esta pieza es de la maravillosa Silvia Castillo.